Un empate que deja sabor a qué para el equipo? Sabor a poco, pero también es un gran punto porque no tuvimos la pelota, jugamos mal y nuestra arquera salvó el penal que nos cobraron, un buen penal que nos cobraron con ley y bueno, gracias a eso nos rescatamos un punto acá También una lástima las lesiones, ¿no? Las lesiones sí, tuvimos mala suerte, dos minutos entró y en un mal giro se llevó la rodilla y bueno, esperemos que salga todo bien, que no sea nada ¿Para qué está este equipo? Y estamos tratando de clasificar, estamos tratando de clasificar primero para ver si estamos realmente preparados para competir más alto